Así que yo sí siento que todo va a salir bien primero Dios y que espero que la Laura disfrute los 15 porque la verdad, no la verdad se siente muy bonito cumplir 15 años porque es como una etapa y o sea yo sé que se cumple años siempre solamente una vez en la vida pero los 15 son los más especiales que hay porque bueno si te lo celebran verdad porque si no te lo celebran es como que obviamente como que un día normal. Pero sí así que así que sí yo le digo a la Laura que lo disfrute y que despeje su mente y que solamente disfrute ese día como nunca. Sí, prácticamente lo hacemos porque muchos de aquí le tenemos mucho cariño a ella y es como nuestra niña chiquita de aquí. La verdad sí. Están como la bebé de aquí. Porque anda a ver a la caja. Dormida. Supuestamente si va a sobar como de empacho. Ahí dice la mamá de la Johanna que quedó dormida. Quizá no hubiera sobar de empacho. No, 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 no. Nosotros estamosλitos. ¿Por qué? No, ya no duermo así. No, de verdad. No, el día que veníamos del aeropuerto que lo fuimos a traer ahí y no me dormí pues. Me dormí en el carro y Paul venía aquí, yo venía aquí, la mamá venía ahí. Y entonces, y le pregunté, porque después cuando yo, porque yo, cuando vine a despertar, me juelva, me dormí, y me puse a pensar cómo duermo yo, de fello. Ajá, y entonces vine yo y le pregunté, Paul, duermo así, y le digo, no, me dice, no sé si me mintió o qué, pero me dijo que no. Pero traté de quedarme para este lado, para que no me vieran. Es que cuando uno está enamorado, y hasta cómo duerme, ya, 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 ya. Es que todos nos quedamos en la mayoría, sí. La Deysia en el micro también. Cuando le mandaron una foto a la Deysia, el grupo nombre. Y nos ponemos, pues, lo que pasa es que yo a todos les he tomado fotos, a todos, todos tengo fotos, pero no las mando a solas porque así, ¿eh? Todos. Cuando fuimos a Puerto Vallarta, de todos tengo, nadie se me escapó, ¿sabes? De la Mona, de la Norma, de Pey, de todos, de la Johanna tengo fotos. Pero no les mando el grupo. De cuando Puerto Vallarta, ajá, van todos también, ¿ves? Y yo me puse a pensar, miren, todos me critican a mí en los videos, pero aquí no se miran ellos, dije yo. Después, el día que fuimos a Puerto Vallarta, ya estaba dormida, estaba con la boca abierta así. Entonces, ¿verdad que vos me dijiste que le tomaras fotos también, de acuerdo? Y empecé a tomar el video, y él me dijo, ¿verdad, me dijo? Sí, se enojó. Y me dijo, ¿verdad? No, pero sí, yo, yo a todos les tomé, ¿sabes? Nadie se me escapó, pero no les mandé el grupo. Solo me puse a pensar que a mí sí me joden, pero va. Pero, no, no. Es que sinceramente, siento que cuando andamos cansados, la mayoría está aquí con la boca abierta. Sí, porque la Johanna dice que yo ronco, y esa vez sí ronqué, porque así me sentía cansada. ¿Te acuerdas esa vez que vos me contaste? Yo también. Pero fue la única vez de roncar. Mami Rosy Me quedo dormida Me quedo dormida Yo me doy la vuelta En el micro En el micro Y esto que nadie No iba solo conmigo Y el cuello lo que pasa es que como en el micro no se acomoda uno entonces la nuca queda todo así y cuando uno despierta así duele va no, pero sí, pero sí la Johanna hay que hacer todo a ver y yo, yo sal de ese cuerpo y esto que no iba solo conmigo, imagínate hubiera ido solo conmigo o te quedaron un solo cuarto conmigo no, pero eso lo fue esa vez y roncas también, aquí mi alma roncas, no, yo solo esa vez con vos, es que mi nave no, Johanna, Johanna lo que pasa es que esa vez andaba bien cansada no te acordás porque habíamos andado todo el día en el sol cuando uno anda cansado así ronca si, porque cuando uno anda cansado el problema en mí, es que como yo se entro malísima en la casa porque a veces hasta salgo y ando abusando entonces y como tengo tapas, tengo las industrias a veces me quedo con la boca abierta porque no alcanza a respirar, siento que me ahoga y entonces ella lo mismo es que se toma un tipo rompido igual a mi lo que así me suele pasar es que cuando ando con gripe cuando ando con gripe se me tapa la nariz a mi la yo ya no me escuchó esa vez pero fue la única vez yo ni siquiera sabía que cuando yo estaba dormida con una gana así no pudo sino que como que me quejo y yo no sabía eso pero ese es un sueño a veces si a veces no no pero si bueno cuando uno anda cansado si duerme raro imagínate que vuelve a vos te veas muy dormiendo así que lindo te veas de tus pies que lindo ya te veas de tus pies pero poquito no porque él no me ha dicho que duermo bonito ajá la Jenny por lo del asma pero quien si ronca camarada esa vez que nos quedamos ahí donde Rosy te acordás que estábamos en los cuartos pegados hasta ahí se escuchaban los ronquidos no pero si feliz cumpleaños le van a poner no sé no sé tenemos que hacer otras cosas más hay que ver con la misma y se va a ir para la lucha y la con la hermana pero pero si faltan muchas cosas ahorita por hacer porque falta pero si falta poner unas cortinas porque bueno lo de la tarima ya prácticamente está porque ya pegaron todo pero eso es barrio barrio y trapearla porque ya ya en general ya se hizo limpieza en todo ya se lavo la grama está ya se lavo la pecera todo si eso sí solamente falta lo y desde mañana mañana van a decorar ahora pero porque fue bastante decoración y como ahora la la hicieron más la hicieron más menos porque como ya no va a venir gente ya no van a ordenar hasta allá ajá pero o sea se supone pues pero igual por nosotros nada más si sigue de dos días antes vinieron sí pero sí sí porque si dijeron de que iban a venir algunos más tarde así que pues sí pero si ya falta poco y ya faltan solamente unas pocas horas para que ya todo esté listo así héctor paul mario pero de artista ya no una que otra sorpresa sí porque siempre va y solo él o todo pero si se iba a estar chivo siempre lo único que va o sea que va como que se suspendió fue la banda pues porque como es como concierto es entonces pero sí hombre por la banda así es que si mucha gente creo que iba a venir también pero pues ni modo dios sabe porque hace las cosas y pues pero lo bueno que se le van a celebrar siempre y eso es lo más importante también ya está uno que también no pone la mierda ajá pues sí y la gente que nos conoce sabe cómo somos todos y así igual si lo hubiéramos hecho solo nosotros nosotros mismos nos divertimos ahí como ajá como hacerlo como un tipo evento así como la vez pasada que se baila y todo eso ajá exacto pero también como ya no se sabe si hay algunos suscriptores así como por ejemplo Héctor que la familia de que ya había viajado también por estar en la oficina ajá no se sabe si también otros suscriptores viajaron solo para venir acá ya tenían su vuelo comprado ajá con esa creatividad yo también si es posible esto en una bolsa negra se llevan a veces a veces pero sí pero sí no se sienten nerviosas ¿quién? 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 ¿ya está la comida pues? ah pues sí porque así dije nunca comiéramos eso bueno ajá ajá no pero sí yo me siento un poquito nerviosa ¿por qué? no sé yo siempre me pongo así cuando es y ya para los 15 de la vez sí yo sentía emoción aunque no era yo la quinceañera es que yo no supero mis 15 yo estoy de acuerdo con la yo amo ¿por qué? yo amo yo sentía ese día nervio a la vez que yo hambre no yo ese día me traumé tanto porque yo bajé tanto yo llegué hasta 105 a 105 para mi para mi 15 a la hora del almuerzo yo no comí porque yo no creía que se me mirara la panza con el traje ¿te fijaste el que useba? no era licra con el top las demás sacaron short entonces vaya entonces yo no comí para que no se me hiciera la panza antes de bailar ¿sí? ¿no se acuerda pues? no es que antes de hora no comiera no es que ahora sí mañana no voy a comer a la hora del almuerzo es que no quiero que se me mire la panza con el traje si se acuerdan yo a mí tampoco me quedó tiempo ni de comer porque toda la gente a la hora del almuerzo se levantó para tomarme fotos ahí en el en lo que había puesto si no es que igual no me quedó tiempo cada rato me pedían fotos bien bonitas se sentía me sentía famosa yo no era nada Kimberly Loaiza llegando a Estados Unidos así me sentía yo pues como cuando la llegan a ver a ella si pidiéndome fotos aquí y allá pero pero ajá ¿te parece que es cansado? ay no 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 me acuerdo no sé no sé pero bueno entonces entonces tal vez creo que vamos a regresar más al rato porque vamos a ir a lavar los pollos creo y también vamos a hacer unos adornos así que supongo que pues van a almorzar vamos a almorzar ahorita así que nos vemos adiós